No te vuelvo a arrepentir que no te vayas, esta vez ya no te voy a detener. Si era un poco los amores que te daba, ojalá ya no te vas, te traten bien. Sé por bocas de otras gentes que andas triste, porque hay otro que se fue por tu amor. Y también que si desde antes no te fuiste, fue por no verme llorando del olor. Dudo mucho que de buenas a primeras, alguien pueda recibirte como vas. Y me apuesto ahorita mismo lo que quieras, que al negar no serás tú quien pierde más. Yo deseaba festejar tu despedida, como el día que festejamos nuestra unión. Ya que vamos a dejarnos de por vida, que se sienta que lo hacemos sin rencor. Quiero darte ya también de retirada, unos besos que tal vez te han de servir. Pues no sea que se presente la de malas, y ese amor también se pueda arrepentir. Dudo mucho que de buenas a primeras, alguien pueda recibirte como vas. Y me apuesto ahorita mismo lo que quieras, que al dejarlo serás tú quien pierde más.